La ley Mika entra en vigor este 30 de junio, pero ¿no había entrado ya en vigor el 30 de junio del año pasado? Aclaremos algunas dudas sobre la activación de Mika de este 30 de junio y despejemos algunos miedos sobre qué pasará con las stablecoins en Europa. Mika es la ley para mercados de criptoactivos, que regirá y que parcialmente ya rige todo lo referente a Bitcoin y criptomonedas y tokens dentro de la Unión Europea. Su objetivo, según los propios reguladores, es proporcionar un piso jurídico sólido que permita sentar bases para el crecimiento regulado de las criptomonedas en Europa y garantizar la estabilidad financiera de la región. Tal como lo contamos en nuestra criptopedia, que puedes visitar siguiendo el enlace que te dejamos en la descripción, su aprobación data del 20 de abril de 2023. El 30 de junio de ese mismo año entró en vigor parcialmente, fijando normativas de registro para exchanges y diferentes empresas dentro del rubro. Ahora bien, ¿qué es lo que entra en vigor entonces este 30 de junio? En este caso, se trata de la puesta en marcha de la normativa de Mika sobre las stablecoins, que impone registros estrictos para la emisión y uso de estos instrumentos dentro del territorio europeo. Revisemos esos requisitos. Primero, todas las empresas emisoras de stablecoins deberán poseer un libro de contabilidad blanco auditable en el que se lleve registro de la emisión y reservas de la stablecoin emitida. También se prohíbe el uso de stablecoins algorítmicas, es decir, cuya paridad con el dólar o el euro esté fijada a través de un algoritmo, como es el caso de Ray. Esta medida puede tener su causa en lo vivido con el caso de Terra, donde el desplome de la stablecoin algorítmica UST causó que los mercados se fueran a pique. Incluso Bitcoin llegó a perder el 30% de su valoración en solo un día. Otro de los requisitos, y quizá uno de los más controversiales, es que las reservas de las stablecoins deberán tener una proporción uno a uno de reserva líquida, es decir, de alta tasa de convertibilidad. Según el CEO de Tether, Paolo Ardoino, este tipo de políticas supone un riesgo enorme para las empresas emisoras. Exigir que el 60% de las reservas estén en depósitos bancarios, reserva líquida, los deja a merced de una quiebra bancaria, explica Ardoino. Si existe un problema de liquidez con los bancos, lo que imposibilitaría la libre convertibilidad, las monedas de gran emisión como USDT de Tether podrían tener el riesgo de perder su paridad, ya que la reserva se ve comprometida. Tomemos en cuenta que USDT tiene una capitalización que supera los 116 mil millones de dólares. No obstante, los reguladores dicen que exigir reservas líquidas pretende aumentar la confianza de los consumidores, dado que cada stablecoin tendrá rápida convertibilidad. Ahora bien, un punto importante es que Mika ofrece ciertas ventajas regulatorias para stablecoins ancladas al euro, en detrimento del dólar. Para algunos, esta medida es un caso claro de proteccionismo al mercado del euro. Cabe destacar que frente a las monedas fiat, las stablecoins basadas en dólares son más utilizadas. En una investigación, Keiko Research muestra que, del total de todas las criptotransacciones con dólares, en el 89% de los casos se utilizan stablecoins, mientras que solo el 11% es fiat. En comparación, en euros, solo el 1% de las transacciones se opera con stablecoins, mientras que el 99% es con fiat. No obstante, la misma investigación demuestra que este 1% es un ATH, ya que la cifra va en constante crecimiento. Ahora, llegados al meollo del asunto, ¿podrás utilizar stablecoins en Europa? La respuesta rápida es sí, pero sí, claro que hay un pero. No todas. Los exchanges ya han comenzado a retirar algunas stablecoins que no se han puesto al corriente, entre ellas, precisamente USDT. En la lista de stablecoins que serían vetadas de los exchanges, se encuentran también DAI, FRAX, GUSD, USDP y TUSD. Por su parte, USDC de Circle, la segunda mayor stablecoin del mundo, sí estará presente en Europa. Para el caso de las stablecoins basadas en el euro, son pocas las que no han podido cumplir las regulaciones. Incluso la propia empresa Tether continuará teniendo presencia en Europa a través de su stablecoin EURT. Entonces, ¿qué puedes hacer? Si tienes saldo en USDT en un exchange centralizado, lo recomendable es cambiarlo por alguna de las stablecoins europeas ya reguladas o directamente por USDC. La regulación no significa que perderás tu saldo en stablecoins no reguladas. Los exchanges descentralizados y mercados P2P seguirán operando, lo que te permitiría cambiar el saldo en estas stablecoins con facilidad. Un punto importante antes de finalizar es que Mika solo tendrá repercusiones sobre los proveedores de servicios, es decir, exchanges centralizados, wallets, empresas emisoras y demás. El uso de Bitcoin es libre, por lo que Mika no tiene implicaciones directas sobre su uso. Espero que te haya gustado esta información. Recuerda que cualquier duda que tengas puedes dejarla abajo en los comentarios. No olvides dejar tu like y suscribirte para ver más videos sobre la actualidad de Bitcoin y las criptomonedas. Mi nombre es Alfredo Oquendo y me despido de ustedes. Hasta un próximo video.